Hola, niñas y niños. Un día más que cooperamos desde casa. Recuerden que es fin de semana y vamos de fiesta. Vamos a celebrar el cumpleaños de una de las mejores niñas que tenemos aquí o uno de los mejores niños. Por ende, os traigo el cuento de... ¡Tan-tan! Un punto rojo. Un punto rojo. Pero antes de iniciar el libro, os voy a enseñar una canción. Porque este libro tiene un misterio. Este libro tiene una leyenda y hay que empezar con la canción. Dice... Cuando hablan las páginas, tenéis que cantar conmigo, ¿vale? He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. Si veis el punto, tenéis que cantar. He visto un punto rojo. No de otro color. Rojo. No verde. Rojo. ¿De acuerdo? He visto un punto rojo. A ver, repetid conmigo. He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. Vamos a empezar. Es fin de semana, hemos dicho. ¡Wow! Nadie canta porque no ven el punto rojo, ¿verdad? Pues, ¿dónde está el punto rojo? Aquí. ¡Ahí está el punto rojo! ¡Canten conmigo! He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. ¡Wow! 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 A ver, a ver, a ver. ¿Listos? No se olviden de la canción, chicos. ¿Ven el punto rojo? Pues, tienen que cantar. He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. ¿Alguien ve el punto rojo? Hay muchos rojos, pero no son puntos. ¿Y dónde estará? Aquí, precisamente aquí. He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. A ver, más, más puntos. He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. No hay puntos. No hay puntos. No hay puntos. Y no hay puntos. El punto está aquí. He visto un punto rojo. Ahora, hemos cantado mucho y tenemos que comer. Ya tenemos hambre. Y, claro que comemos en las fiestas, niños, niñas, pasteles, ¿verdad? Tartas. ¿Tú? ¿De qué color te gusta? ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? ¿Narraja? ¿Avellana? Pues, ahí está. Ahí está. Que cada uno coja su trozo de tarta. ¡Coger, coger, coger, coger! ¿Veis el punto rojo? He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. Yo como mi tarta. A ver. No se olviden de la canción, chicos. ¿Alguien ve el punto rojo? ¿Alguien lo ve? He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. A ver, a ver, a ver. He visto un punto rojo. En la cima, ¿no? En la cumbre de la montaña. En la cumbre del árbol. Del árbol de Navidad. Está el punto rojo. He visto un punto rojo. El punto rojo. A ver. ¡Wow! El árbol de Navidad. He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. A ver. La última página. Yo quiero que aquí griten conmigo. He visto un punto rojo. ¿Quién ve el punto rojo? He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. Y como ya estamos hartos de tantos trozos de tartas, de todo tipo de sabor, de avellana, de chocolate, de maratuya. Hemos comido todos los trozos que hemos podido. Y hemos cantado bastante bien el punto rojo. Vamos a dejar el libro del punto rojo a que descanse. Pero antes, mientras voy cerrando, quiero que canten conmigo, niñas y niños. He visto un punto rojo. He visto un punto rojo. Y colorín, colorán, el punto rojo se va a descansar. Espero les haya gustado, chicos. Y recuerden, en las fiestas tenéis que cantar el punto rojo. ¿De acuerdo, niñas? ¿De acuerdo, niños? Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.